Bueno, hoy día vamos a hacer esta deliciosa receta, este arrocito amarillo con pollo. Miren que delicioso, para que ustedes puedan disfrutar y poder hacer algo diferente en este día. Nos vemos en la receta a continuación con los ingredientes que les vamos a mostrar esta deliciosa receta. Bueno a todos, bienvenidos a una nueva receta. Acá tenemos pollo para hacer una deliciosa receta que es un arroz amarillo con pollo. Vamos a tener los ingredientes ya casi todos listos aquí, principalmente el pollo que ya está trozado de acuerdo al tamaño y al gusto de cada uno. Yo le he trozado medio pollo solamente, la piernita, la pechuga lo he trozado, la entrepierna, la ala, todo está ahí ok. Y vamos a usar zanahoria picada, pimentón picado, acá tengo alberijitas, infaltable en un arroz. Yo le he hecho apio, un toque de apio para darle un saborcito más agradable. Pimentón picado en cubos, también le he hecho en juliana para que pueda tener una decoración a la hora de servir. Cebollita picada, ajo picado y por supuesto arroz. El arroz que ustedes tengan que mejor les salga, puede ser un arroz extra superior o el arroz normal que ustedes tengan para hacer un arroz cocido o un arroz grañado en casa. Tenemos aquí, también vamos a agregarle los condimentos al gusto, condimentos que normalmente usan, sal, pimienta, comino y por supuesto para darle el color vamos a usar palillo o cúrcuma molido para darle el colorcito y también esa intensidad de sabor. Tenemos todos los ingredientes, estoy usando acá aproximadamente un kilo de pollo que está trozado, dos zanahorias picadas en cubos. Tenemos aquí albergitas, unos 80 gramos, una cebolla grande picada, dos dientes de ajo, pimentón, una unidad picada, la mitad en cubos y la mitad en juliana. Un tallo de apio y los condimentos son al gusto. De acá tengo 800 gramos de arroz para esta preparación. Vamos a, primeramente, ya tenemos todo listo a dorar para sellar el pollito. Tenemos aquí una olla caliente, vamos a echarle un chorrito de aceite, que el pollo también tiene ya por sí la grasa. Esparcimos un poco y ponemos nuestro pollo. Por supuesto que vamos a condimentar, le echamos un poquito de comino, pimienta al gusto y sal. Una vez que ya tenemos condimentado nuestro pollo, vamos a ir agregando aquí con la parte de la piel hacia abajo. Una previa dorada para que suelte el sabor y pueda sellar nuestra cara. Que selle por ambos lados. Pero es un sellado ligero, no necesitamos que tore demasiado, solamente para que el pollito ha usado jugosito. Y también suelte el faro o mallar y pueda envuelver con el arroz. Miren, ya está sellando por un lado a otro lado. Después, miren, una más ligera sellada. Y ya acabamos de ir echando la cebolla. Listo. Tenemos la cebolla y el ajo, la vamos a agreglar ahí mismo. Pasamos nuestro aderezo. Que cristalice nuestra cebolla, un chorrito de aceite, le echamos nada más un poquito, para que pueda sofreír nuestra cebolla. Miren, ya está sofrito ligero, le voy a ir echando el apio que tengo acá yo, para que sea que tenga un aroma. Y vamos a irle echando lo que es el palillo o la cúrcuma. Que suelte el aroma. Y que pueda hacerse el aderezo. Vamos a irle echando ahí. Miren, la zanahoria yo le voy a ir echando, porque eso cocina. También demora un poco. Una cierta de esto, mi aderezo, le voy a ir agregando. Puede ser agua, caldo de pollo. O simplemente hago hervida. Y vamos a ir echando. Le agregamos agua hervida, aproximadamente para las cantidades que estoy echando, le voy a echar unos de litro y media, dos litros de agua. Pero le vamos a ir agregando paulatinamente. Esto que no rompe el hervor. Vamos a rectificar lo que es la sal. Vamos a echarle la sal, que vaya tomando sabor, al gusto. Y una vez que rompe el hervor, le vamos a agregar el pollo. Y esto tiene que cocinar por unos 20 minutos para que cocine el pollo. De ahí otros 15 le vamos a dejar para que cocine ya el arroz, agregarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos el pollo. Regresamos el pollo para que cocine. Y lo dejamos ahí, que termine la cocción. Bueno, ya tenemos aquí, miren, ya casi en intermedio de la cocción. Bueno, ya está nuestro pollo ya cocido. Y lo que vamos a echar ahora es acá el arroz. Yo tengo acá el arroz ya está lavado. Y vamos a agregar nuestro arroz. Le echamos el arroz. Siempre lavar el arroz porque siempre hay... Para utilizar también la cocción y a la vez también nos pueda ayudar en las preparaciones que sea agradable. Ahora, movemos ligeramente para no estropear mucho. Acá le vamos a agregar... Yo tengo acá orégano fresco. Eso aromatiza mucho. Pimienta de olor o pimienta chapa. Unas cinco bolitas. Y acá vamos a ir agregando ya el pimentón. Picado. Porque esto ya casi es para terminar. De igual manera el pimentón en juliana que cortamos. Y las alberjitas. Movemos ligeramente para que sea uniforme también todos los ingredientes. Una vez que ya está listo. Esto vamos a dejar. Miren el color. Probamos la sal. Le falta un punto más de sal. Y las sales al gusto. Vamos a agregarle un poco más de sal. Movemos suavemente. Y dejamos esto que cocine ya por los... De 15 a 20 minutos, dependiendo del tipo de arroz que ustedes puedan cocinar. Cocinar o en el lugar donde estén. Las cocciones no son parejas. Entonces dejamos ahí que terminen de cocer el torroz. Y vamos a acompañar esto con una... Una ensaladita. Una salsita de cebolla. Bien agradable. Entonces vamos que termine esta la cocción. Para terminar de servir. Y disfrutar de esta deliciosa receta. Bien. Ya tenemos listo nuestro arrocito amarillo con pollo. Particularmente yo le pongo un papel poligrass en la parte de arriba. Para que... Para que... La cocción del arroz sea uniforme. Ya algo así que hacer. Sacamos la poligrass por acá. Y esto ya lo apagamos porque ya está listo nuestro arroz. Ya pasó el tiempo. Suficiente. Y esto vamos a... Vamos a ver con un tenedorcito. O un trinche. Miran. Ha salido el granadito nuestro arroz. Miren el colorcito. La pinta. Está bien cosidito. Y no se nos ha pasado mucho. La silla en su punto. Y van ustedes a ver el pimentón que va a contrastar. Así como el colorcito. Te vamos a probar acá nomás. Miren. Buenazo. Riquísimo. Excelente. Vamos a proceder a servir. Tenemos aquí... Mira. A partir de antes me gusta hacer un plato que sea... Que tenga una base honda. Para que no se pueda derramar mucho. Vamos a servir. El arrocito así. Bien colorido. Miren. Le pueden picar acá verduritas si gustan. Y acá tenemos la criollita. Miren. La sazonamos con sal, pimienta. Un poquito de aceite. Y la vamos a poner por este ladito. Ahí tenemos nuestra deliciosa receta de hoy. Que es un arroz amarillo con pollo. Espero que sea de su agrado. Y puedan disfrutar nuestras recetas. Y así poder hacerlos ustedes. Sugerencias. Comentarios. Nos dan para conocer. Para nosotros mejorar. Y a la vez también. Ver como les ha salido a ustedes. Esta deliciosa receta. Nos vemos en una nueva secuencia. Hasta una nueva receta. Cuídense mucho. Y siganse suscribiéndose al canal. Y cuidemos nuestro planeta. Cuidemos nuestros insumos. Que nos dan esta deliciosa receta. Para hacer muchas más. Nos vemos en una nueva secuencia. Saludos. Y síganse suscribiendo.